A la crista Coins de la patria 4 Aaaaaah hay un hueco ahí que no puede pasar cuando estas ahí pisas pisas y tu tienes que elevarlo Hay un hueco ahí O sea, cuando estás ahí Pisas y tú quisieras que le vas Hay un hueco ahí O sea, cuando estás ahí Vamos a estar juntos, vamos a ver Mira cómo se para, no se mueve O párate bonito 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 ¿Tú estás grabando? Oye, a verlo, me dice que no estás grabando Pero cae ¡Gol! Hola Hola ¿Tú estás grabando? Oye, a verlo, me dice que no estás grabando Pero cae ¡Gol! ¡Gracias!